Buenas, nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid para entrevistar a doña Mirta Núñez Díaz-Balard. Ella es doctora en Historia de la Comunicación Social y profesora titular en Historia del Periodismo Español. Ella nos contará los entresijos de lo que sucedió aquí en Ciudad Universitaria durante la Guerra Civil Española. Pues fue clave, puesto que el asedio a Madrid es el asedio a la capital de España, y si caía la capital de España, la guerra hubiera terminado. ¿Cuál fue el problema? Que la estrategia que desarrolló el franquismo, a pesar de los insurrectos, que serían los más correctos, a pesar de tener el apoyo de Hitler y de Mussolini y de Salazar, no consigue tomar la ciudad. ¿Y por qué no consigue tomar la ciudad? Por el apoyo extraordinario, insólito de la ciudadanía. El pueblo madrileño se lanza a la defensa de Madrid y eso hace de la batalla de la ciudad universitaria algo crucial para la historia de la República. Bueno, quedó como si fuera un desierto, ¿no? Un desierto, y lo que hoy es la Casa de Velázquez, es una que, diríamos, precede a la guerra civil, bueno, pues la devastación era absoluta. Los edificios de la ciudad universitaria, unos van a ser reconstruidos y otros construidos, con el recurso a mano de obra esclava o semiesclava, a través del Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, que fue el edificio ideológico que hace el franquismo para utilizar los presos políticos en labores de reconstrucción a precio de saldo. Bueno, también hay bastantes testimonios, bueno, claro, hay que darse cuenta, ¿no?, que la República estaba, había, diríamos, es parte de la llamada Edad de Plata de la cultura española, luego Alberti, Lorca y tantos, Dalí, Buñuel, y tantos y tantos grandes hombres de la patria y mujeres que también a la República les da ese espaldarazo para que participen en la vida pública. O sea, que, claro, fue volver a Trento, volver al concilio de Trento, es decir, el franquismo fue tan, vamos a decirlo en un término vulgar, fue tan retro, fue tan retro, que vuelve la mirada al concilio de Trento. Hombre, por supuesto, debería ser asignatura obligatoria del lugar donde estudian, de la profesión que estudian, porque ahora ocurre una cosa curiosa, ¿no?, por ejemplo, periodismo, ¿no? La historia del periodismo no es obligatorio, con lo cual se puede salir titulado como periodista y, sin embargo, no conocer nada de la historia del periodismo español. Gracias.